A ver señor cuida coches, decime que vas a hacer si voy frente a tu casa y te quiero cobrar por cuidar tu auto ¡BANDIDO! Si señores, un país donde el día tiene 27 horas Donde los choferes de los colectivos imaginan estar en Rápidos y Furiosos Y donde en una semana podemos presenciar todas las estaciones del año Bienvenidos al país de las maravillas Y por si eso fuera poco, también tenés que pagar por estacionar en lugares públicos Y para los que nos miran en otros países, así va la cosa en Paraguay Hay personas que se hacen llamar honestas y salen a la calle a exigirte dinero Por estacionar tu auto en la vía pública a cambio de que te lo cuiden Pero en realidad tenés que pagar tu vehículo para cuidar de ellos mismos Ya que prácticamente al pagarles les estás diciendo Toma, no me rayes el auto ni desinfles mi rueda, gracias Y lo peor es que descaradamente se encargan de tapar los lugares públicos Ya sea con baldes, piedras o cajas reservando así ilegalmente las calles de Asunción Y ahora me entero que cualquier persona puede adueñarse del espacio público A ver profesoras de educación ética y ciudadana Agreguen eso a los libros y vayan enseñando a los niños Ya que según la reacción de la municipalidad, está permitido Lo que más rabia me da es que estas personas se catalogan trabajadores Diciendo por todos lados que esto merece llamarse profesión Ah, a ver universidades, agreguen esta nueva carrera a cuidar coches A crear nuevos profesionales honestos En fin, es indiscutible que son unos delincuentes en potencia La calle no les pertenece a ellos pero piensan lo contrario Es más, por no estar de acuerdo con ellos, pinchan ruedas, rompen los vidrios o te rayan el auto Es más, en peores casos, dejan excremento por el picaporte de la puerta del auto Pero saben que es lo mejor de todo Que en la mayoría de los casos, la fantástica policía nacional no ayuda en nada Pero bueno, es increíble cuánto ganan estas personas por aprovecharse de la gente Su tarifa por las noches suele ser hasta 20.000 guaraníes Imagínense que cuidan 5 autos por noche de lunes a viernes por un mes Da como resultado 2 millones de guaraníes al mes En síntesis, por lo general estos trabajadores sacan más provecho de su trabajo Que es un funcionario público con sueldo mínimo Y para seguir agregando cosas al circo Hace poco un cuidacoches se candidato a concejal afirmando lo siguiente En Paraguay se le da la posibilidad a las personas que están arriba Nosotros pedimos la oportunidad de un trabajo digno para todos Todo bien con lo que dijo Pero por favor, ¿cómo vamos a votar a una persona que fomenta la delincuencia? O sea, salí a la calle con miedo de un cuidacoches ¿Y vamos a estar votando por el líder de estas personas? Y sí, es el líder de la asociación de cuidacoches de Asunción ¿Y qué viene después? ¿La asociación de tortoleros, de motochorros, de carteristas? A ver, ¿qué me van a cobrar después? ¿El aire que respiro? ¿La luz del sol? Vamos a suponer algo En la cuadra de mi casa rompen el vidrio y llevan lo que hay en mi auto ¿A quién recurro ahora? ¿Llamo a la policía o a los cuidacoches? Me voy junto a un cuidacoches y le digo Hey, frente a mi casa me robaron cosas del auto ¡No! En ese caso ellos no tienen culpa de nada, ¿verdad? Si vamos a pensar como ellos Su asociación se debería de expandir por todo el país Pero obviamente ellos se ponen en calles Donde saben que frecuentan personas con poder económico ¿Y qué pasa de las demás calles? A ustedes evidentemente no les interesa la seguridad de los autos Les interesa cobrar a las personas del centro de Asunción ¡Delincuentes! Otro ejemplo Díganme cuidacoches ¿Qué hacen si viene una persona con arma y roba todo lo que hay dentro de un auto? Dale, díganme ¿Qué hacen en ese caso? ¿Van a entregar su vida por defender el auto? ¡No! Ok, estamos mal señores Lo único que falta es que suba el pasaje o que los maestros hagan huelga Porque Dios mío Ahora está en el fútbol hay corrupción Como se descubrió hace unas horas En fin, para ir terminando No sé qué carajos decirle Porque la única autoridad mayor que puede darnos solución Es la municipalidad Pero la municipalidad es como el juego Charlie Charlie O sea, una tremenda estupidez Le hablás pero no te contesta Te dejan visto Nada de César Lo que es César ¡Gracias!